El Capicor corrió la séptima fecha de la temporada 2021, con una buena presencia de público que volvió a acompañar a las categorías que se agrupan dentro del Capicor. El Capicor se llevó adelante en el Autódromo Oscar Cavalén de Altagracia la séptima jornada puntable del calendario de la temporada que comenzó el año pasado en cada una de las categorías. En la Fórmula 3 cordobesa, el que ganó fue Luciano Paciaroni. Fue seguido, o lo acompañaron en el podio, Nicolás Paciaroni y Juan Pablo Hermos. En el turismo clase 3.16, el triunfo fue para Martín Venturino, Ayrton Reutemann y Martín Sasson. Fueron segundo y tercero respectivamente. En la clase A cordobesa, Emanuel Cánovas volvió a quedarse con la victoria segunda consecutiva. Caravaca y Lingua fueron los que siguieron en cuanto a la clasificación. En el turismo nacional histórico, el ganador fue Dante Cravero, seguido de Alberto Cuervo y Alberto Escurna. Para el turismo promocional, la victoria fue de Lucas Belbruno, escoltado por Gerardo Chanetti y Jorge Pérez. La próxima fecha de las categorías agrupadas en el Capicor será el 23 y 24 de octubre, nuevamente en el Autódromo de Altagracia, en el Autódromo Oscar Cavalén. Pasó una nueva fecha de la temporada 2021 del Capicor.